Traigo un palo al piano para ti, te grita Traigo un palo, traigo un palo Mi palo que está rebanado, porque mi palo tiene relao Tuve con la rumba que vengo de lao, vengo caminando y estoy atravesado Traigo un palo al piano para ti, bolita Traigo un palo, traigo un palo, eh Traigo un palo al piano para ti, te grita Traigo un palo, traigo un palo Traigo un palo Traigo un palo Traigo un palo en piano, pa ti te grita Traigo un palo, eh, traigo un palo, eh Traigo un palo en piano, y te grita Paro, paro, eh, paro, paro, eh Paro que viene, por favor, voy caminando que viene de lao Paro a la noche que está caminando mi jugo también, te grito Traigo un palo en piano, pa ti te grita Paro, paro, eh, paro, paro, eh, eh Traigo un palo en piano, pa ti te grita Paro, 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 eh, paro, paro, eh Traigo un palo en piano, pa ti te grita Paro, paro, eh, traigo un palo Palo en piano, y te grito, voy caminando mi jugo también Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Traigo un palo en piano, pa ti te grita Traigo un palo, eh, traigo un palo, eh ¡Oh! ¡Vocés señor! ¡Vocés señor de brazo! ¡Hurro, Started, Escobar! ¡Hurro, Alicá, Compa, Sengueta! ¡Hurro, Estadio Zezo! ¡Hurro, Estadio Zezo! ¡Hurro! ¡Hurro, Estadio Zezo! ¡Hurro, Estadio Zezo! Palo, palo, palo